¿Qué tal? Los saluda Maite Milán e Inés Cruz en esta emisión especial de Tehuantepec al Cien, donde te daremos a conocer cómo se vivieron las festividades en honor al santo patrón Santo Domingo de Guzmán. Iniciamos con la información. Tehuantepec estuvo de fiesta. El pasado 31 de julio, los mayordomos Coctemoc, Almazán, Gravioto y Yesenia Nolasco Ramírez, acompañados de los shuanas y xelashuanas, dieron inicio con el shibeo, que es la apertura a las festividades del santo patrón de Santo Domingo de Guzmán. Continuando así con la calenda, en donde cientos de personas se reunieron en la explanada municipal para realizar el recorrido por los diferentes barrios del centro histórico, concluyendo el día con el baile velorio, donde estuvieron amenizando el supergrupo Juárez y Benjamín y su fantasía musical. Para el día 3, se llevó a cabo la tradicional traída de flores a Palo Grande en honor a Santo Domingo de Guzmán. Para después dar un recorrido en las principales iglesias del centro histórico, posteriormente se dieron cita en explanada para el recorrido del convite de flores, acompañados con banda de música, pichicaja y las esperadas carretas adornadas, concluyendo el convite de flores con el baile del pescado. Ese mismo día, se dan cita en el atrio de la catedral para dar inicio a la velada, en espera de la medianoche, donde con fervor los creyentes entonan las mañanitas a su santo patrón, Santo Domingo de Guzmán. Para el día 4 a mediodía, los mayordomos Cuauhtémoc Almazán Cravioto y Yesenia Nolasco Ramírez, así como los shuanas y shalashuanas, se dan cita en la catedral para llevar a cabo la solemne misa en honor a Santo Domingo de Guzmán, para posteriormente llevar a cabo la procesión. Terminado el acto religioso, se dirigen a la enramada, ubicada en la explanada municipal, donde llevaron a cabo el grandioso baile en honor a Santo Domingo de Guzmán. La festividad fue amenizada por la banda Princesa Donahí, los incontenibles Wilmars y Nativo Show. El día 5 de agosto participaron las capitanas de niñas, niños, señoritas y señoras, recorriendo con alegría y orgullo las principales calles de la ciudad, para finalizar en explanada, en donde amenizaron Halaur Show y Soul Latino. Para culminar estos días de fiesta, el día 6 de agosto se llevó a cabo la tradicional lavada de olla, donde amenizaron Bupo y Ron, Marvin y su grupo y la internacional Cumbia Show, Uno de los objetivos cumplidos en estas actividades, agendadas del 31 de julio al 6 de agosto, en honor a Santo Domingo de Guzmán, sirvieron para que los turistas locales, nacionales y extranjeros conocieran un poco de las costumbres y tradiciones de Tehuantepec. Soy Mayte Milán e Inés Cruz. Te invitamos a seguir informados a través de nuestra plataforma digital Tehuantepec al 100. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!